Job, capítulo 1 Había en el país de Uz un varón célebre llamado Job, hombre sencillo y recto y temeroso de Dios, y que se apartaba del mal. Tenía siete hijos y tres hijas, y poseía siete mil ovejas y tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y muchísimos criados, por lo cual era este varón grande entre los orientales. Sus hijos solían reunirse y celebrar convites en sus casas, cada cual en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Concluido el turno de los días del convite, enviaba a Job a llamarlos, y los santificaba, y levantándose de madrugada, ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de ellos, porque decía, No sea que mis hijos hayan pecado y desechado a Dios en sus corazones. Esto hacía Job en todos aquellos días. Pero cierto día, concurriendo los hijos de Dios, esto es, los ángeles, a presentarse delante del Señor, compareció también entre ellos Satanás, al cual dijo el Señor, ¿De dónde vendrás tú? Él respondió, Vengo de dar la vuelta por la tierra, y de recorrerla toda. Replicóle el Señor, Has parado tu atención en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón sencillo y recto, y temeroso de Dios, y ajeno de todo mal obrar. Mas Satanás le respondió, ¿Acaso Job teme o sirve a Dios de balde? No lo tienes tú acubierto de todo mal por todas partes. Así a él como a su casa y a toda su hacienda. No has echado la bendición sobre todas las obras de sus manos, con lo que se han multiplicado sus bienes en la tierra. Mas extiende un poquito tu mano, y toca a sus bienes, y verás cómo te desprecia en tu cara. Dijo pues el Señor a Satanás, Ahora bien, todo cuanto posee, lo dejo a tu disposición, solo que no extiendas tu mano contra su persona. Con esto, se salió Satanás de la presencia del Señor a ejecutar sus designios. En efecto, Mientras los hijos e hijas de Job se hallaban un día todos juntos comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, llegó a Job un mensajero que le dijo, Estaban los bueyes arando y las asnas pasiendo cerca de ellos, cuando he aquí que han hecho una excursión los sabeos, y lo han robado todo, y han pasado a cuchillo a los mozos, y he escapado solo yo para que pueda darte la noticia. Estando aún este hablando, llegó otro hombre y dijo, Fuego de Dios ha caído del cielo, y ha reducido a cenizas las ovejas y los pastores, y he escapado solo yo para que pueda traerte la noticia. Todavía estaba éste con la palabra en la boca y entró otro diciendo, Los caldeos, divididos en tres cuadrillas, se han arrojado sobre los camellos y se los han llevado, después de haber pasado a cuchillo a los mozos, y he escapado solo yo para darte aviso. No había acabado éste de hablar cuando llegó otro que dijo, Estando comiendo tus hijos e hijas, y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, ha venido de repente un huracán de la parte del desierto, que ha conmovido las cuatro esquinas de la casa, la cual ha caído, cogiendo debajo a tus hijos, que han quedado muertos, y me he salvado solo yo para poder avisártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestidos, y habiéndose hecho cortar a raíz el pelo de la cabeza, postróse en tierra y adoró al Señor. Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo ha quitado, se ha hecho lo que es de su agrado. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de todas estas cosas, no pecó Job en cuanto dijo, ni habló una palabra inconsiderada contra Dios. Job, capítulo 2 Y sucedió que otro día comparecieron los hijos de Dios a la presencia del Señor, y asimismo Satanás se halló entre ellos y se puso en su presencia. Y díjole el Señor a Satanás, ¿De dónde vendrás tú? El cual le respondió, He dado la vuelta por la tierra y la he recorrido toda. Replicó le el Señor. Pues no has observado a mi siervo Job, como no tiene semejante en la tierra, varón sencillo y recto, y temeroso de Dios, y muy ajeno de todo mal obrar, y que aún conserva la inocencia, y eso que tú me has incitado contra él, para que yo le atribulase sin merecerlo. A esto respondió Satanás diciendo, El hombre dará siempre la piel de otro por conservar la suya propia, y abandonará de buena gana cuanto posee por salvar su vida. Y si no, extiende tu mano y toca a sus huesos y carne, y verás cómo entonces te menosprecia cara a cara. Dijo pues el Señor a Satanás, Ahora bien, anda, en tu mano está, pero consérvale la vida. Con eso, partiendo Satanás de la presencia del Señor, hirió a Job con una úlcera horrible, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. De suerte, que sentado en un estercolero, se raía la podredumbre con un casco de teja. Y díjole su mujer, Todavía permaneces tú en tu estúpida simplicidad. Sí, bendice a Dios y muérete. Respondió Lehov, Has hablado como una de las mujeres sin ceso. Si recibimos los bienes de la mano de Dios, ¿Por qué no recibiremos también los males? En medio de todas estas cosas, no pecó Job en cuanto dijo. Entretanto, tres príncipes amigos de Job, habiendo oído todas las desgracias que le habían sobrevenido, partieron cada cual de su casa y estados. Elifaz de Temán, Valdad de Suá, y Zofar de Nahamat, porque habían concertado entre sí de venir juntos a visitarle y consolarle. Y cuando desde lejos alzaron los ojos para mirarle, le desconocieron. Y así exclamando, prorumpieron en lágrimas, y rascando sus vestidos, esparcieron polvo por el aire sobre sus cabezas. Y estuvieron con él sentados en el suelo siete días y siete noches, sin hablarle palabra, al ver que su dolor era tan vehemente. Job, capítulo 3 Después de esto, abrió Job su boca, y echó la maldición al día de su nacimiento, hablando de esta manera. Perezca, mal haya, el día en que nací, y la noche en que se dijo por mí, concebido queda un varón. Conviértase aquel día en tinieblas, no haga Dios cuenta de él desde lo alto, ni sea con luz alumbrado. Oscurezcanse las tinieblas, y la negra sombra de la muerte. Cúbrale densa niebla, y sea envuelto en amargura. Corra en aquella noche un tenebroso torbellino, que no se mencione ella entre los días del año, ni se cuente entre los meses. Sea la tal noche solitaria o estéril, ni se repute digna de cantar esos regocijos. Maldíganla, los que aborrecen el día en que nacieron, que están prontos a provocar a Leviatán. Obscurezcan sus tinieblas las estrellas de esta noche. Espere la luz, y nunca jamás la vea, ni el albor de la naciente aurora. Ya que no cerró el claustro del vientre que me llevaba, y no apartó de mis ojos la vista de estos males. ¿Por qué no morí yo en las entrañas de mi madre? O salido a luz, no perecí luego. ¿Para qué al nacer me acogieron en el regazo? ¿Para qué me arrimaron al pecho a fin de que mamase? Pues yo ahora estaría durmiendo en el silencio de la muerte, y en este mi sueño lograría reposo. Juntamente con los reyes y potentados de la tierra, que fabrican para sí edificios en lugares solitarios, o con los príncipes que amontonan oro y llenan de plata sus casas, o bien como un aborto que luego lo esconden y apartan de la vista, yo no subsistiera, o como los que después de concebidos no llegaron a ver la luz. Allá en el sepulcro cesa por fin el grande ruido que mueven los impíos. Allí es donde vienen a descansar los de las fuerzas cansadas, y allí están sin sufrir ya molestia alguna, ni oír la voz del cruel sobreestante, aquellos que en otro tiempo estaban juntos con grillete. Allí están el chico y el grande, allí el esclavo libre ya de su amo. ¿Por qué razón fue concedida la luz a un desdichado, y la vida a los que la pasan como yo, en amargura de ánimo? Los cuales están esperando la muerte, la que no acaba de llegar, como esperan los que caban en busca de un tesoro, y se sienten transportados de gozo al hallar el sepulcro. ¿Por qué se concedió la vida a un hombre como yo, que no ve el camino por donde anda, habiéndole Dios cercado todo de tinieblas? Suspiro antes de tomar alimento, y suenan mis rugidos como las aguas que rompen los diques e inundan. Por cuanto me ha sucedido lo que yo me temía, se han verificado mis recelos. ¿Acaso no disimulé, no callé, no aguanté con paciencia, y sin embargo, la indignación de Dios ha descargado sobre mí? Continuará. Deo gracias. ¡Gracias!